hola amiguitos de youtube como estan ya bien yo soy marisa hermana hanchemes del canal estoy en español pues ahora vamos aquí a mostrarles algunas cositas pues vamos a enfrente esta tarde porque también vamos a ir a ver si hay un sitio para enseñarles unos slides que tengo entonces miren les voy a enseñar un corte de cabello que me hice tengo el cucharomo aquí tengo mi enero ya que estoy tengo mi glitter tengo aquí tengo el mechillo tiene el cuchar y tengo una falda pues así estoy hoy amiguitos hoy estoy así amiguitos pues vamos a ver mi mamá vio en el target y yo creo que no había ningún lugar para escribir me enseñaron unos slides entonces tenemos que ir al super market el super market chumas esta aqui eh este parece como una de esas donde vienen juguetes afuera de un patio voy a ver si tienen algun espacio para escanear vamos me estan diciendo que no tienen me estan diciendo que no tienen me tengo que ir para un super girl es la casa de los sustos vamos a tener que hacer algo para que no los asuste vamos adentro vamos vamos si camper pues que teo esta internado pero que dijo que no queria que nadie se le parara ajun da teo ay vio ay dios ay dios mira mi quito se quiere ¡Ay! Tengo miedo ¿Qué estoy? Tengo que ir Tengo que ir Me encantó el espacio Y también tengo que poner la cámara Es que tengo un mochile No sé si hay un señor Amigo, entonces Miren, es una mochila Miau, miau Tiene algunas orejitas Es muy chica, muy bonita Me encanta Tengo, este es el primer slime Que yo hice Ah, no Este es el que hice El primer slime Está acá Estos son mis stickers De choppings Aquí tengo unas pastillas Para cuando me duele la cabeza Ah, este es mi primer slime Este es... Es un paja Un poco... Todos mis slime Tiene crema de daño En la cámara Se ve como azul Pero es como gris No sé Un tono muy bonito Me encantó, miren Aquí hay una Y aquí estoy Y aquí estoy Miren Como la casa de los dos Me asustó mucho Una para acá Ahí está la Virgen de Guadalupe Es la casa de mi tía Vecía que está cerca de la Target Y de la supermarket Y aquí estoy Y aquí estoy Miren Se me sabe bonito No, muy bonito No sé Se oye un poco Vamos a hacerla A ver cómo se ve Ah, no No se vio mía Por qué no lo estoy viendo Vamos a ponerlo en el topper Porque se nos hace un rame Así ya sale la pangra Miren, les voy a enseñar mi segundo slime Los tengo en estos toppers Estos toppers los tengo desde cuando compré De líquido de lentillas Este parece un poquito de líquido de lentillas Pero no es un topper de slime Miren, los compré especialmente para slime Aquí tengo otro slime De otro tono Este es un verde ¿Se ven acá en los tonos? Este es azul ¿Por qué se dan? Vamos aquí, miren Miren, vamos a ver si esta también tuena Uy Es un portillo A ver, vamos a hacerle así Y vamos a tragar Oh, sí soy yo Me encanta Este es muy chiquitín Vamos a echarle aquí Aquí, este es un tipo gris O no sé cómo se llama A ver, déjenme ver bien el tono Oh, este es el glitter Es un slime como que azul Un tono glitter Um, un tono azul Blanco Unos, un tono azul Pues amiguitos aquí se acaba el video Por favor denle like Es que me estaban llamando a mi mamá Que no quiero Entonces aquí se acaba el like Aquí se acaba mi video Suscríbanse Bye bye